Entrenó Colombia con Bolivia, le goleó 3 por 0 y solo bastó el primer tiempo para hacer esa diferencia. En el segundo tiempo, Bolivia, entendiendo que era inferior, fue por la carne y los huesos de los jugadores colombianos, el partido perdió el sentido futbolístico y se metió en esa línea de la lucha carne a carne, en la cual Bolivia intentó ser supremo y ser por lo menos importante en eso, porque está claro desde lo futbolístico, pues totalmente lejano el rendimiento de Bolivia a lo que fue la selección colombiana de fútbol. Y eso que Colombia no tuvo algunos de sus jugadores estelares, sino que intentó en este partido frente a Bolivia y lo logró mirar algunos valores para lo que viene, que realmente es lo importante, la Copa América. Pero por ejemplo, Colombia en este partido hizo algo, metió a Arias abierto por derecha, frecuentemente Arias, pues es interior, arrancando desde la zona izquierda, cuando el equipo titular juega. El señor Lorenzo hace Lerma como volante cerrado y Uribe y Arias juegan como interiores. En esta oportunidad, el señor Lorenzo hizo dos volantes cerrados, Ríos y Lerma, y mandó como extremo o bien a la línea, más recostado hacia la derecha, a Arias, para dejar sobre la izquierda a Díaz. A mí me gusta más Arias arrancando como interior. ¿Y por qué? Lo voy a explicar. El fútbol de Arias en este momento nos lleva a analizar esa situación, ¿no? Arias, cuando juega desde interior, me gusta más porque su participación desde esa zona le permite a Colombia un mejor juego. ¿Por qué? Arias tiene buena técnica de pase, recuperación, es inteligente en el juego, es jugador de doble área y hasta con gol. Frecuentemente termina en el área del contrario o en cercanía de sectores de remate para ser jugador preponderante en lo ofensivo para Colombia. Por eso me gusta más desde interior, porque ahí tiene mayor participación en la elaboración de juego para Colombia. Claro, es un jugador que puede hacerlo como extremo, ahí recibe y en el uno contra uno puede ser fuerte, tiene remate, tiene habilidad, pero repito y ya sustenté por qué, me gusta más jugando desde interior. Colombia ganó 3 por 0 con, pues es decir, una diferencia desde lo futbolístico muy grande, ¿no? El mismo Johncito Arias marcó, Córdoba, el delantero también, y el otro, me parece el jugador más importante del partido, Luis Díaz, quien sigue reiterando que es uno de los grandes jugadores indiscutiblemente en este momento, no solamente para el fútbol colombiano, sino además para el mundo, Luis Díaz. Pero Colombia, sin mayores esfuerzos, sin mayores inconvenientes, le ganó a una selección de Bolivia que nada tiene para discutir desde lo futbolístico con Colombia, porque evidentemente son momentos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!